Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos las nubes tercio pelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos las nubes tercio pelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos deja, si nos deja, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos deja Si nos deja, se nos deja Si nos deja, te llevo de la mano corazón Si nos deja, te llevo de la mano corazón Si nos deja, te llevo de la mano corazón